Un coma diabético es una complicación de la diabetes mellitus que pone en peligro la vida de la personas. Una de las principales características del coma diabético es la pérdida de conocimiento. De acuerdo con información de Mayo Clinic, el coma diabético se produce cuando se registran altos, hiperglucemia, o bajos, hipoglucemia, niveles de azúcar en la sangre. Según información difundida por Notimex, Emilio Fernández García. Conductor del programa Platícame falleció en un accidente automovilístico, derivado de un ataque diabético. Sin embargo, aún no se confirma oficialmente la causa del deceso. El conductor de televisión y radio de 21 años fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1 a los 8 años, por lo que dedicó su vida a aprender más sobre la enfermedad y transmitir sus conocimientos para prevenir y vivir con el padecimiento. Signos en quienes padecen hiperglucemia Micción frecuente Fatiga Náuseas y vómitos Dificultad para respirar Dolor de estómago y latido rápido del corazón Síntomas en pacientes con hipoglucemia Temblores o nerviosismo Irritabilidad y sudoración Latido cardíaco irregular Dificultad para hablar y confusión El coma diabético es una emergencia médico y es muy común que las pacientes se desmayen. Los especialistas detallan que en las personas con diabetes tipo 1 lo padecen cuando tienen hipoglucemia o cetoacidosis diabética. Producido por el corazón La enfermedad de un organismo No Tengo Tengo Tengo